En el Centro Cultural Atarazanas, perteneciente a la Secretaría de Cultura del Estado de Veracruz, se encuentra instalada la exposición de piezas que participan en la convocatoria del Premio Anual Artesanal Veracruzano 2024. Este premio tiene como objetivo preservar y promover la actividad artesanal como patrimonio cultural del Estado, señaló Everaldo Pais Malagón, director de promoción a emprendedores y MIPIMES de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario. Precisamente el objetivo es fomentar la calidad, ayudar a impulsar la competitividad y con ello preservar y promover la actividad artesanal en el Estado. Hay 135 participantes que están en la expoventa que va a estar abierta desde el 16 de agosto hasta el 15 de septiembre. Participan de todo el Estado en categorías, en 10 ramas artesanales. En esta expoventa se encuentran exhibidas 135 piezas de las ocho regiones del Estado de Veracruz. Aquí, el público además de admirar el trabajo artesanal, podrá adquirirlo a un precio justo, comentó Marco Darío García Franco, director de planeación y vinculación de la Secretaría de Cultura. Esta exposición, además de invitar al público a conocer, a disfrutar la riqueza, la diversidad, de la creatividad, del patrimonio veracruzano, todas las piezas que están aquí también están a la venta. Quiere decir que es una oportunidad de, bueno, enorgullecerse, digamos, de todo este trabajo tan rico, tan cuidado, con la oportunidad de poderse llevar lo que hoy por hoy es lo mejor que se está produciendo artesanalmente en Veracruz. La expoventa del Premio Anual Artesanal Veracruzano 2024 estará abierta al público hasta el 16 de septiembre en el Centro Cultural Atarazanas. Fátima Vela Córdoba, RTV, Más Noticias. Fátima Vela Córdoba.